fanaticada béisbolera pues seguimos con este unboxing de tarjetas de la serie allen anguinter del año 2022 y bueno les comentaba en el vídeo anterior que tuve la fortuna de conseguir este set de tarjetas de novato puras tarjetas de novato si se dan cuenta ahora tenemos otro rookie de los diamondbacks de arizona matt bierle que ya pues ahora sí tuvo la fortuna de jugar serie mundial en su primer año de novato pues ahora sí que hay jugadores que tienen esa fortuna que en su primer año tienen la oportunidad de llegar al juego grande y disputar una serie mundial más y más rookies para todos ustedes recuerden pregunten por su jugador favorito otro de los que yo creo que pues aunque afine un poquito más el bateo brandon march va a ser una de las grandes estrellas inició con los angels de anaheim pasó a los phillies de filadelfia y bueno lo que son las cosas el jugo serie mundial y pues yo he yo tan y mike traut viéndolos muy cómodo desde de su casa jack su winski que pues es un prospecto que escaló rapidísimo apenas y y el año pasado en 2022 salió su tarjeta de prospecto de la serie bowman y el mismo año pues resulta que ya están las grandes ligas vamos a ver que nos depara con brand este jack su winski vidal bruján por acá y bueno pues ahora sí que muchas muchas más tarjetas de novatos para todos ustedes pues ahora sí que también pitcher de de los nacionales de washington josean gray tenemos a este matt manning de los tigres de detroit el luis hill de yankees que no sé si siga con los yankees gabin sheets de los medias blancas de chicago josh low que también pues ahora sí que tuvo buenos buenos números bobby witt jr uno de los favoritos gran prospecto de este los reales de kansas city y bueno esperemos si viene acá uno de mis favoritos y pues ya les platicaré aquí está nada más y nada menos que julio rodríguez sus proyecciones para este año pues le siguen dando para que se dé mucho de qué hablar algunos reporteros este estadounidenses pues ya el año pasado lo ponían hasta en los favoritos para pelear a más jugador más valioso una locura lo que puede darnos julio rodríguez con los marineros desearon entonces pregunten por su equipo por su jugador favorito porque seguiremos trayendo más y más tarjetas de béisbol para que se adentren al coleccionismo de tarjetas de béisbol aquí en méxico y y y y y y y y y